Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar cómo se puede diseñar una landing page con Gutenberg. Como sabes, Gutenberg es el nuevo editor de WordPress. Vino con la versión 5.0 y lo tenemos disponible si has actualizado, por supuesto, a esta versión. En blogpocket puedes encontrar información de cómo probar Gutenberg antes de pasar a WordPress 5.0 y luego, una vez que ya hayas actualizado la versión de esta plataforma, pues usarlo, usarlo como quieras. Gutenberg es un editor de bloques y hay bloques para todos los gustos y colores. Además, hay un sinfín de plugins que añaden a ese catálogo, digamos que viene con el core de forma original, pues le añaden un montón de bloques más. Así que puedes tener un sinfín de estilos para elegir. Puedes utilizar Gutenberg en la edición de tus artículos, de tus entradas, de tus páginas, pero también puedes crear landing page, como esta que estamos viendo aquí. Esta es la landing page que acabamos de crear para suscribirse a la newsletter de blogpocket. Es una landing page muy sencillita que se puede ver sin hacer scroll casi. Bueno, quitando este pequeño scroll que hay que hacer aquí arriba para no ver la cabecera, pero inmediatamente pasamos a ver un bloque. Este bloque de aquí, de la cabecera, es un bloque que contiene una imagen y un texto, lo que llama Gutenberg, pues un medio, un medio, un bloque de medio y texto. Esto se puede cambiar. Puedes poner el texto a la izquierda, la imagen a la derecha. Bueno, es un estilo muy sencillito para abrir boca en esta página de suscripción a la newsletter. Y luego, debajo, en la columna de la izquierda, hemos puesto un aviso informativo sobre, bueno, sobre qué puedes conseguir si te suscribes a la newsletter de blogpocket. Pues, bueno, la mejor información sobre los mejores métodos y herramientas para conseguir un blog que funcione de verdad. Eso ya lo sabes porque eres suscriptor de blogpocket, porque eres visitante asiduo del blog, o porque nos sigues en redes sociales, por lo que sea. Bueno, ya sabes que nosotros nos dedicamos a eso, a ayudarte a entender mejor los métodos y herramientas para tener un blog de éxito. Debajo de este blog, en la columna esta de la izquierda, hemos añadido un bloque que no viene originalmente con el core de WordPress. Hay que instalar un plugin y ahora veremos cuál y cómo se hace. Para este plugin, bueno, pues este plugin, perdón, añade nuevos bloques a los originales. Y este en concreto, pues lo que hace es expandir una información. Esto se llama, bueno, una notificación expandida, ¿no? Porque si haces clic, pues se desaparece la información y si haces clic, aparece. Lo hemos usado para incluir o mostrar la información básica sobre protección de datos, que es una capa informativa que obliga al RGPD a que tengas en tus formularios de captación de datos personales, que es algo engorroso o algo largo y que este mecanismo que hemos inventado o se nos ha ocurrido aquí, pues puede hacer las landing pages un poquito más digeribles, por lo menos a primera vista. Y luego a la derecha de esta columna, pues el formulario. El formulario típico para captar los datos personales, email, nombre, para la suscripción a la newsletter, con su correspondiente checkbox de aceptación de la política de privacidad, algo que también es obligatorio en el RGPD. Bueno, esta es la landing page que tenemos en versión beta en BlockPocket ahora mismo, en el momento de editar o publicar este vídeo. Y te voy a contar a continuación cómo lo puedes hacer desde cero. Lo primero que vamos a realizar es la instalación de esos dos plugins que nos van a permitir tener muchos más bloques en nuestro catálogo de Gutenberg. Y esos plugins son uno que se llama Coblocks, que nada más que tienes que instalarlo y activarlo, y otro que se llama Stack Cable, Gutenberg Blogs, otro plugin maravilloso que nos va a ampliar bastante las posibilidades que tenemos a la hora de diseñar páginas y entradas con este nuevo editor denominado Gutenberg. Así que esto es lo primero que tienes que hacer, instalar estos dos plugins. En primer lugar, lo que hay que hacer es no poner ningún título en este primer bloque que aparece por defecto, que es el título de la página, para que luego la landing page entre la cabecera y este primer bloque con el medio y el texto no aparezca nada aquí en medio, no aparezca el título. Entonces no escribimos nada en el título y como vemos aquí, simplemente tenemos dos bloques, el título y uno que está como preparado para insertar un nuevo bloque, es decir, que aquí sería donde podríamos ya empezar a escribir si quisiésemos tener una página de texto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces lo que se explica en otros vídeos de Block Pocket es, bueno, pues este manejo de bloques, como tenemos aquí a la derecha una columna con opciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo puedes ver en esos otros vídeos. Aquí nos vamos a centrar en la creación de esa landing page, suponiendo que ya tienes algún conocimiento básico sobre la creación de bloques y el manejo y gestión a través de estas opciones de la derecha. Bien, vamos a añadir el bloque número uno. Recuerdo que es esta cabecera de medios y texto, imagen y texto. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer con el plugin Coblocks que ha añadido un nuevo bloque a todos los que WordPress tiene originalmente con Gutenberg que se llama MediaCard. ¿Cómo lo obtengo para insertarlo? Pues a través de este pequeño iconito con el más que es para añadir bloques. Y una vez que aparece el pop-up este con todas las opciones, pues nos vamos a la sección Coblocks y ahí seleccionamos MediaCard. Aparece directamente la configuración. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí vamos a teclear, bueno, para no teclearlo y no perder tiempo, lo vamos a copiar de la landing page que ya tenemos creada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tecleamos el título y debajo tecleamos la descripción o subtítulo del texto. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos esto creado, pues ahora vamos a subir la imagen. Elegimos o hacemos clic en Biblioteca de medios, elegimos la imagen, por ejemplo esta, y ya tenemos aquí el bloque. Lo único que ahora tenemos que ajustar un poquito para que el texto se meta dentro de la imagen. Bueno, antes de ajustar este texto dentro de la imagen, vamos a elegir la opción de tamaño completo que, si no recuerdo mal, está por aquí, ancho completo. ¿De acuerdo? Vamos a elegir el ancho completo y con el ancho completo automáticamente ya el texto se nos mete en la imagen. Si no, utilizaríamos esta franja o barra vertical azul para, digamos, bueno, pues mover de alguna manera hacia derecha o izquierda el texto, ¿no? Y de manera que cuando nos quede ya de acuerdo a lo que nos guste, pues bueno, pues ya lo podemos dejar y simplemente habría que hacer clic en solo guardar o publicar para ver los cambios. Este es el primer bloque de la landing page. Bueno, esto va quedando ya, va tomando forma. Vamos a insertar dos columnas ahora debajo de esta cabecera. ¿Para qué? Pues si volvemos a la landing page ya hecha, vemos que aquí debajo de este primer bloque que ya hemos insertado hay como dos columnas. Una con este aviso en azul, un mensaje expansivo para la protección de datos o la primera capa informativa y en la columna de la derecha, en la segunda columna, el formulario para la captación de datos personales de suscripción a la newsletter. Entonces, estas dos columnas las vamos a insertar con un bloque del plugin Coblox. Hacemos clic en añadir bloque otra vez y vamos otra vez a la sección Coblox y ahora en vez de media card lo que hacemos es clic en el iconito azul de row. ¿Para qué? Para que el sistema nos pregunte, esto lo está haciendo el plugin, te recuerdo, este es un plugin nuevo que hemos tenido que instalar, no son los bloques originales de WordPress. Entonces, este sistema del nuevo plugin Coblox nos pregunta cuántas columnas queremos insertar. Dos, le vamos a decir que dos. Y ahora el formato, a continuación, pues si va a estar la segunda columna un poquito más estrecha o la primera va a ser la más estrecha, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que sean equidistantes, que tengan el mismo tamaño, 50 por 50, así que hacemos clic en este iconito y con ello tenemos, como se ve aquí, ya un bloque preparado para admitir bloques en una columna de la izquierda y en la columna de la derecha. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a insertar aquí en esta columna de la izquierda el bloque correspondiente a este aviso, de acuerdo a esta notificación. Para ello, hacemos clic en el más correspondiente a la columna de la izquierda. Hay que tener cuidado de no hacer clic con el ratón, porque entonces ese bloque se convierte en texto y luego ya es difícil llegar a este más otra vez para volver a empezar, digamos. Así que no hagas clic hasta que no tengas claro qué bloque vas a insertar. Eso, bueno, es un poquito particular en este sistema de Gutenberg. Pero bueno, hacemos clic en el botón más y entonces nos tenemos que ir a la sección de Stackable, no a la de Coblocks, a la de Stackable. ¿De acuerdo? Y aquí, en los botoncitos estos rosas, tenemos el bloque de notificación. Hacemos clic. Vale. Vemos que se inserta debajo del bloque que originalmente nosotros queríamos. Bueno, esto al principio, cuando manejas el editor de Gutenberg, te puede resultar un poquito farragoso o incluso decepcionante, ¿no? Porque muchas veces no exactamente hace el sistema lo que tú quieres que haga a este nivel. Por ejemplo, este bloque se debería haber insertado aquí y se ha insertado debajo, pero no tenemos problema porque lo podemos arrastrar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, primero lo que vamos a hacer con las opciones de bloque de notificación es convertir el color del fondo azul, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con estas opciones. El fondo del texto se queda en blanco. Vamos a copiar el texto para no tener que teclearlo, ¿de acuerdo? Y nada, lo tecleamos encima o lo copiamos encima, lo pegamos, mejor dicho, encima. Y entonces ya tenemos la notificación creada. Simplemente podríamos añadirle más sombra, por ejemplo aquí, desplazando este botoncito hacia la derecha. Y el tipo de notificación también, los colores también, bueno, también es posible elegirlos directamente. Lo que pasa es que, bueno, como nosotros habíamos elegido ya y habíamos cambiado el color, pues eso ya no es posible. Entonces, bueno, lo dejamos así y ahora lo único que hay que hacer para meterlo aquí es, cuando aparezca la manita esta, en los puntitos estos de la izquierda, para arrastrar el bloque dentro del otro. Y entonces, como se señala ahí, simplemente soltamos y ahora sí, a la izquierda de nuestra columna, ya está el bloque de notificación. Nos falta un bloque aquí debajo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, hacemos clic en añadir bloque otra vez. ¿Dónde vamos? Hasta cable. ¿Para qué? Para elegir un bloque que se llama acordeón. El acordeón es esos mensajitos que nos van a permitir, pues, ocultar mensajes hasta que nos haga clic. Entonces, volvemos a hacer lo mismo de antes, en esta pestaña no creo que me he equivocado. Hacemos clic en lo que es el mensajito para teclearlo. Luego hacemos clic también en toda la nota informativa o la capa informativa, mejor dicho, del RGPD para también teclearlo aquí, que tengamos todo preparadito. Ahora vamos a cambiar los colores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, color de fondo, pues, rojo, porque es un aviso. Como este rojo no nos gusta, que es demasiado oscuro, hacemos clic en este otro y podemos ir desplazándonos para elegir el color rojo que más nos guste. Por ejemplo, ese, ¿de acuerdo? Vale, esto tiene muchas posibilidades aquí a la derecha y, bueno, es cuestión de elegir la que más nos guste. Una vez que tenemos elegido ya esto, simplemente tenemos que arrastrarlo después aquí, ¿de acuerdo? Porque ha pasado lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, arrastramos y cuando aparezca aquí la barrita azul dentro de la columna de la izquierda, pues, soltamos y ya tendríamos, señores y señoras, nuestra primera columna a la izquierda de la landing page, totalmente parecida a esta que ya tenemos creada. Y ahora viene lo más interesante, ¿cómo pegamos aquí el código correspondiente al formulario de MailChimp para la captación de datos de suscripción? Necesitamos un HTML, necesitamos insertar aquí un bloque de HTML personalizado, señores. Esto es muy interesante porque ya no va a ser un bloque de tipo, pues, vista previa, ¿no? En el que es muy sencillito y fácil de configurar, sino que vamos a tener que abrir un editor de HTML e insertar el código. Pero eso también es muy sencillo porque simplemente hay que hacer clic en el más, elegir el botoncito de HTML personalizado que viene con el core de WordPress. Este no es de ningún plugin, es un bloque que viene, digamos, de serie y nada, simplemente, bueno, como siempre se abre aquí en un sitio distinto. Esto realmente, como se puede apreciar, no es muy adecuado, no está muy bien hecho porque debería abrirse aquí. Pero quizás, bueno, abrir aquí en una columna un bloque no es, para el sistema a lo mejor no es tan adecuado como nos puede parecer porque no habría sitio, ¿no? Pero yo creo que debería haber alguna forma de que pudiésemos ver los bloques en formato expandido, ¿no? A toda pantalla, quizás, incluso. Y luego, pues, para que esto apareciese aquí y pudiésemos editarlo detalladamente. Pero bueno, da igual porque al final está aquí el bloque y lo podemos mover como hemos hecho con estos. Así que nada, aquí escribimos el HTML, bueno, lo teníamos copiado en el portapapeles, así que nada, lo pegamos, es el código de MyChimp correspondiente al formulario de suscripción a BlockPocket y simplemente, una vez que está creado, simplemente hay que arrastrarlo, ¿vale? Lo vamos a arrastrar aquí arriba, así que nada, lo arrastramos y cuando aparezca la columna azul, no ahí, porque ahí sería encima de las dos columnas. Cuando aparezca la columna azul, justo ahí o ahí, ¿vale? Y entonces, ese es el sitio adecuado, es la columna de la derecha de las dos columnas que habíamos insertado. Así que, simplemente hacemos clic en solo guardar para, bueno, para ver una vista previa. Estamos editando en modo de prueba esta página, así que hacemos clic en vista previa para ver qué aspecto tendría nuestra landing page. Y, efectivamente, amigos y amigas, aquí tenemos a nivel de vista previa la página landing page que acabamos de crear. Es exactamente igual que esta que ya tenemos funcionando en BlockPocket, ¿de acuerdo? Así que, así que nada, bueno, la única diferencia es el ancho de las dos columnas, que habría que modificarlo. Pero, quitando eso, bueno, es exactamente igual. Una columna aquí a la izquierda, con una notificación y un mensaje expandido para la política de privacidad. Y, a la derecha, el formulario de suscripción, que funciona perfectamente, es totalmente operativo. Y, luego, en la cabecera, como vimos al principio, una tarjeta de medios. En fin, esta es la manera de hacer landing page en Gutenberg. Muy sencillito, como habrás podido comprobar. Simplemente hay que tener cuidado con un par de cosas. Gutenberg es un editor que quizás todavía tenga que evolucionar un poco a nivel de ese tipo de cositas que hemos visto. Como que, a veces, los bloques no se colocan en el sitio que uno quiere, pero teniendo cuidado y teniendo claro lo que uno quiere hacer y haciéndolo, pues, no a lo loco, sino fijándose en lo que uno está haciendo, pues, es muy sencillo. No hay ningún problema y, como se ve, da muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Da muchas posibilidades de manera muy sencilla. Es decir, es muy versátil, se pueden hacer muchas cosas y no solamente, como decía al principio, para editar páginas, sino también para editar artículos, post, ¿de acuerdo? Así que, nada, esto es todo lo que quería contarte en este vídeo. Un minicurso de creación de landing page con Gutenberg. Te habló, encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Nos vemos en BlockPocket. Saludos cordiales.